¡Suscríbete! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿De qué verdad me estás hablando, Beto? Canario, yo me siento muy mal, la verdad. Me remuerde la conciencia, es como que no puedo dormir, no... No entiendo lo que me estás diciendo. Es con referencia al tema de Lorena, ¿me explico? Bueno, pero vos ya me dijiste lo que me tenías que decir. A mí me resulta un poco difícil creerte, pero te voy a creer y punto. Es que justamente, Canario, usted hace muy mal, si me cree. ¿Por qué? Yo me siento muy mal, yo me siento muy mal, me siento una basura humana, me siento un terezo, me... Pero entonces... Canario, usted... Usted tenía razón, usted percibió bien, yo me hice el pesa, esta es la verdad y... Mamá, mamá cometí un error, mamá cometí un error. ¿Pero qué quiere decir entonces que entre Lorena y vos qué pasó? Entre Lorena y yo, pasó. Pasó lo que tenía que pasar o lo que no, no sé, yo la verdad... No me conozco, la verdad, yo no sé, no, no... Canario, yo... Disculpame a mi noticia. Canario, por... Canario, yo sé que... Que usted me va a comprender, yo sé que... Que todo va a... Porque la verdad es lo mejor, ¿no? A mí mi mamá me enseñó que... Que la verdad trae paz. Andate de esta casa, Marchese. No te quiero dar nunca más en la vida. Canario, no me hagáis. Canario, por Dios. Sin vergüenza. No ponéis cuchillo a la milaga, no. Mentiroso. Carario, por Dios. ¡Fuerzante! ¡Por Dios, canario! ¡Te voy a hacer que me sacó la milaga! ¡Atorrante! ¡Fuerzante! 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 Hola. Estoy caminando mejor ahora. Sí. ¿Qué pasa? ¿Otra vez preocupada porque no volvía? No, no, no es eso. ¿Y qué es? Es mi mamá. ¿Qué pasa con tu mamá? Tengo miedo. ¿Por qué? Porque parece que está muy enferma. No sé, si le pasa algo te juro que yo no lo voy a soportar. No, no, no. Ey, ey, cálmate, cálmate. Cálmate. Encima no nos dice nada. No quiere que le ayudemos. No sé qué le pasa. Pero va a estar bien. ¿Eh? Va a estar bien. Vamos. Va a estar bien. ¿Sí? Sí, sí. Creo que nosotros estábamos bien. Sí, 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 sí. Vamos a estar bien. Vamos a estar bien. Ey, vamos a estar bien. Sí. ¿Qué hiciste vos? Y fui a dar la vuelta a la manzana, güey. No me acuerdo de él. ¿Viste? Tengo miedo de cruzar y no se adorbe. Me parece un chico de dos años. ¿Y te encontraste de nuevo con Ramiro? No. Diego. No. Haceme caso. Tenelo lejos a Ramiro. Se fue. Se fue. ¿Cómo se fue? Habíamos quedado en salir. ¿Por qué? Sí. Eso mismo pensaba ella. Y al final se fue. Sola. Llorando como una magdalena. En la noche más importante de su vida. Habíamos quedado en salir juntos. ¿Qué? ¿Y sí? Pero no. Lo bien que hizo. No, hizo mal. No, pero ¿cómo va a ser mal? ¿Pero quién lo hizo? Usted vamos, por favor. Yo misma le aconsejé que se fuera. ¿Está ocupado? Te vas a la fiesta solita. Le dije. Vos sos una chica espléndida, hermosa, divina. Que vas a andar esperando a ningún pelandrún que te acompañe. ¿Qué pelandrún? ¿De qué? Me la puedo aflojar un poquito. Pelandrún, sí. Porque nada más que un pelandrún puede hacer sufrir a una chica como Carolina. Pero si ahora... Buena, trabajadora. ¿Qué, qué, qué, qué? A ver, ¿quién? Yo soy el primero en reconocer todos esos valores. ¿Qué me está diciendo? Sí. El primero en reconocerlo y el último en valorarlo. Si tanto la estima, ¿por qué no la cuida un poco más en lugar de atormentarla? ¿Hasta cuándo la va a hacer sufrir? Si el rama hace sufrir el que esté libre de culpa que arroje la primera piedra. ¿Puede ser? ¿Sí? ¿Qué quiere decir con eso? Nada. No revolvamos más nada. Vení a ver si estaba caro. No está. Buenas noches. Muchísimas gracias. Ah, no, 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 de acá no se mueve, ahora que empezó a hablar terminela, a mí no me la va a dejar picando así nomás, ¿eh? No dije nada, no dije nada. Si no dijo nada, no hizo nada, y la nena es siempre la que paga el pato. Que la mujer, que la hija, ¿hasta cuándo? ¿Por qué no la deja en paz a la pobre chica? Escúcheme, si la dejo en paz o no la dejo en paz a Carolina, es un problema entre Carolina y yo. ¿Qué se mete usted? Soy la madre. ¿Quién la va a cuidar si no? ¿Eh? Si es para cuidarla, no le traiga problema. Esa es una manera de cuidarla. ¿Cuándo le traje yo un problema? No me haga hablar, no me haga hablar. ¿Pero qué, qué, qué? La quinera clandestina, ¿qué fue? Llevarse a los chicos de Estela, ¿qué fue? La desaparición de la billetera de Mónica, ¿qué fue? No me haga agregar más. Haga el favor. Típico de los hombres, ¿eh? La mejor defensa es un buen ataque. No estoy defendiendo ni estoy atacando. Les digo que no se meta a donde no la llaman. Buenas noches. Buenas noches. Señora. Si la quiere maltratar a mi hija, va a tener que pasar sobre mi cadáver. Pelandro. Ya es que me encontró de casualidad, no sabía que venía. Sí, permiso. No, no te pude llamar antes. Disculpame, yo... No, está bien. Quería pasar a ver a Camilita un segundo, si no te molesta. No, no, para nada. ¿Qué tenés, Franco, hoy? No, 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 Franco no, no. No trabajo más en el bar, no. Renuncié. ¿Ah, sí? Mirá vos, no lo sabías. ¿Por qué? No, porque me estaba sintiendo mal ya en el laburo, ¿viste? Entonces, este, para qué seguir, ¿no? O sea, quiero empezar una nueva vida. Está bien, y debe haber sido un cambio muy brusco, me imagino, ¿no? No, 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 para nada. No, no, porque ya lo venía pensando y, bueno, tomé la decisión. Ya está, listo, renuncí después. La gorda está durmiendo, porque anoche no durmió muy bien. Bueno, pero le doy un besito y me voy enseguida, ¿sí? Bueno. Permiso. Sí. No lo puedo creer. No, 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 le doy un besito solo porque casi se despierta, así que no la quiero molestar. No quiero que se despierte y que siga durmiendo. Bueno, paso mañana a dejarte un poquito de plata, ¿sí? Vale, te espero. Chao, Jessy. Chao. Chao. Renunció. Acá estás vos, el emperador, rodeado de todas sus mujeres. Mira cómo sale. Y acá está Chini, alejada, alejada. Y acá la luna, mirá. Ah, esa es Jessica. Ay, mirá la paz que tiene Jessica, qué tranquilidad. Mirá, 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 mirá. Mirá, 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 mirá. Mirá, no, dejá de decirme, mirá, yo no entiendo un pomo de lo que estás haciendo. Para, para, relajate y déjame concentrar, déjame, déjame, por favor. No sé cómo carajo te podés concentrar con semejante bala. ¡Vas a apagar el fuego en el medio de una sesión! ¡Para, eh, por favor! Bueno, ahora pasemos a la justicia. ¿A qué? A la justicia. Ah, yo no sé si te van a justiciar o te van a hacer justicia, no lo sé, así que... No, 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 precisa, cómo no sabes, precisa. Que si me tengo que guardar unos meses yo me guardo, no tengo ningún problema. Decime la verdad, ¿qué tal? Bueno, pasemos a otra cosa. Ahora pasemos a los amores. Acá está Maite, pata para arriba, queriendo recuperar posiciones. Y acá está el alquimista. Buen recurso la chica esa, ¿eh? Así que... Y... Y está... ¿Está Lorena? ¿Está Lorena? Sí, sí. Está, sí. ¿Está Lorena? Sí. ¿Está Lorena? ¿Y por qué llorás? Y está vos. ¿Es que me voy a morir? No, está esa... Ya está vos. ¿Entonces por qué llorás? Porque esa perra es... Es la mujer de tu vida. Ojalá, Chico. Ojalá. ¿Y todo? ¿Corriendo un poco? Sí, bueno, entrenando, tratando de recuperar un poco el estado. Está bueno, ¿no? Correr. Sí, sí, sí. Está bueno porque te para la cabeza, oxigenás, ¿entendés? A vos te encantaba correr, ¿qué me preguntás? ¿Ah, sí? Sí, claro que sí. No, dale, sí. Corríamos, salíamos a correr juntos, ¿no te acordás? Hay tantas cosas, Lu, que no me acuerdo. A vos te encantaba correr, Lluya. Te encantaba correr. ¿No querés que volvamos a salir a correr? Sí, estaría buenísimo. ¿Qué sé yo? No sé. Dale, ¿qué no? Dale, así después cuando longamos, charlamos, vos siempre me dabas consejos, ¿no? De eso, si no, algo me acuerdo, pero... Sí, loco, cuando Jessica quedó embarazada, me aconsejaba de mi viejo. ¿Y te ayudaba? Claro, siempre me ayudaba, sí, sí, sí. Así que dale, teníamos que salir a correr así. No sé si podría ahora ayudarte o nada. Pero ¿cómo que no? Diego, bueno, ¿sabés cómo me ayudaría si venís a correr y... Nada, y la pasamos un rato juntos. No, 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 mirá que bien, no. Buenas, buenas, buenas. ¿Cómo anda la gilada? ¿Todo bien? ¿Qué haces, amigo? ¿Todo en orden? Bien, no, estábamos hablando de a ver si empezamos a salir a correr. Ah, mirá que bueno, que bueno, no, hay que bajar la panza, ¿eh? Pansones, oh, se me canó antes. Sí, bueno, está bien, está bien. ¿Querés venir con nosotros? No, en serio me lo dicen, a mí me encantaría. No, sí, lo único me parece que tiene que correr una... Varias vueltas, ¿verdad? Es un fenómeno. Menó, menó, me encanta, así que sea chistoso. No, no, no. Que haya química en el grupo, en la barra. Bueno, loco, a mí me encantaría estar, aparte, nosotros tres juntos, dinamita. Esta es para hornela, ahora le vamos a hacer una lucita. Acá está mantequita para la lucita. ¿Vos querías dulce de leche, mi amor? Sí, quiero dulce de leche. Yo también. Ah, los dos querían dulce de leche. Bueno, acá está el dulce de leche, papá le va a hacer con dulce de leche. ¡Buenos días! Hola, mi amor. Miren que llegó. Hola, mis amores. ¿Dónde fuiste tan temprano, amor? A tribunales, mi amor. Por el asunto de la adopción, los papeles, toda esta historia. ¿Y no se estaba ocupando el abogado de eso? Sí, pero este paso, querido, si seguimos así, van a estar cuando se case honela los papeles. Les permiso, mamita, se va a sentar con vos. ¿No habrá un cafecito para mí? Sí, mi amor, ¿cómo no habrá un cafecito? ¿No querés una tostadita también? También, bueno. ¿Y vos? ¿Pensaste un poco qué vas a hacer? ¿Qué? Pensar, pensé, sí. Pero mirá, lo primero que me sale es tratar de recuperar la carpa. Pero también está lo que me encomendó el señor, ¿no? ¿Qué te encomendó ahora, tesorito, el señor? Me dijo algo, algo. ¿Qué? Andá a laburar. ¿Así? ¿Textual? Sí, sí, sí. Andá a laburar, me dijo. ¡Gracias, flaco! Por fin te pusiste de mi lado. No tan flaco, no tan flaco. No es como en las estampitas. Ah, hola. Justo estabas saliendo, ¿eh? No, pero espera un minutito. ¿Qué querés? Quiero hablar con vos. ¿Qué? Quiero saber anoche a qué viniste, que me... Algo me querías contar, ¿qué? ¿Te pasaste bien a la fiesta con tu amiguita? No fui a ninguna fiesta, ¿no? Mira, Julián, lamento mucho haberte arruinado la noche. No me arruinaste nada, vengo a hablar de otra cosa. No nos comportemos así, hablemos. No, yo no quiero hablar de nada. Así que te pido, por favor, que te vayas. Necesito saber la verdad, que me cuentes la verdad. No quiero decirte la verdad, andate, por favor. Andate, ¿qué haces que no te vas? Me quedo porque estoy pendiente de tu salud. Haces mal, yo no te quiero abrumar con mis problemas. A mí no me abrumar. Mira, Julián, haces tu vida. Después de todo, no va a ser bueno que estés solo cuando yo ya no esté. No te quiero abrumar. 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 Todo aquel que piensa que la vida es desigual Tiene que saber que no es así Que la vida es una hermosura Hay que vivirla Todo aquel que piensa que está solo Pum, pum, voy a mover tu cuerpo Pum, pum Mira mi chiquitito, ¿qué estás haciendo acá? Estoy entrenando mamá, ¿o no me ves? Pero mi amor, acabas de entrenar en el living ¿Qué quieres?